El municipio fortalecido es aquel que ha sido capaz de organizarse administrativamente, estructuralmente, de tener una buena gestión en la parte fiscal, de administrar eficientemente sus recursos. Creo que algún ejemplo le falta un poco, sí está intentando, sí lo está haciendo, está tratando como de empezar con la nueva era del internet. Estamos un poco desamparados y no estamos fortalecidos. ¡Gracias!